Con Ileo Blog y con esta gente, ¿no? Y resulta que ha vuelto hoy a subir un vídeo Porque la han metido una estafa gorda Han funado a Dallas hace unos días en Twitter Con algo bastante extraño que no me enteré muy bien Así que veamos el vídeo de Nauterplay Muy buenas, mi amado público, ¿qué tal? Evidente, demente, aquí estoy He vuelto Mi gente, menos mal que el Pambiverso Está dando que hablar constantemente Porque menudo fin de año me están dando los influmierder Verbalmente, así que vamos a echarle un ojo Está interesante esto, ¿eh? Yo ayer, mira, sabéis que yo cuando termino de trabajar No veo salseo, o sea, mis primeras 3-4 horas Después de terminar de trabajar Son ver otras cosas Pero ayer dije, tío, quiero ver la movida entre Ibai y Yuse Y la vi y dije, got, cabrón, got De que iba a tener una escena En la que pues era como cierta piedrada a la velada Ibai por lo del 2-0 Y el robo y la chingada Y bla, 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 güey Y después de eso se puso a hablar de los Eslan Y pues básicamente también empiezan Y mi comadre pues ya está harta, güey, ¿no? Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo la Rivers No, sin antes recordarle a la gente de YouTube Que se vengan para Twitch Ya se la saben Pero bueno, ahora sí